Ok, 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 eso es Banda, Banda Culiacacito, esta bonita noche, que bueno que estén disfrutando de sus fiestas tradicionales, festejando al santo patrono de su parroquia, con la música de Banda Culiacacito, ¿qué pasó? A ver, espérame. Si un delegante, se le dio al muchacho, no me dio el estío, y estando encerrado, si me notaba, estaba enocado. Su mirada triste, lo habían traicionado, no sé una vez, no vieron de su mano, la vida sigue. Porque también, esto hoy no acaba, porque también, yo gané esta batalla. Padre querido, tu sigue adelante, cuida a mis hijos, y a toda mi sangre, y madre yo a ti. Ya quisiera abrazarte, disque del gobierno, y la de mi gente, a veces de la DEA, yo fui su jefe. Por muchos años, y aunque estaban llenos, me traicionaron, pero también, pagarán sus pecados. Música Música Me duele mucho, estar encerrado, pero más me duele, no estar a tu lado. Música 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 Por ser tan humilde, tan bien respetable Hermanos queridos, cuiden mucho al viejo Abracenlo mucho, porque yo no puedo Y siempre te cuente, lo mucho que los quiero Rancho en Puerto Rico, en mí yo te llevo También al salado, pronto nos veremos Y a toda mi gente, tenganlo presente Que Dios los bendiga, y los cuide siempre Que se van desde aquí, saludos de Vicente Continuamos con la música